¡Suscríbete! proteínas vegetales además bastantes normalmente es un sitio donde, bueno, si os falta comida pues os recomiendo que paséis por las orillas de los lagos o mares o lo que sea y siempre vamos a encontrar un montonazo de proteínas y así nos podemos hacer ahora unas cuantas barritas energéticas que no van a venir mal y nada, vamos a meter caña para empezar a construir lo que viene siendo la base como nos dijeron el otro día podemos mejorar supuestamente los bloques de bueno, mejorar, arreglar lo que hay allí y construir nuestra base con con el wreckage el accidente ¿cómo se llama eso en español? el wreckage es como un no sé, amasijos de un accidente, es que no sé cómo traducirlo, por favor decídmelo vosotros que siempre me sacáis de estas dudas porque sois sublimes no tanto como yo pero sí, sublimes bueno venga, vámonos para allá no deberíamos tardar mucho en llegar y vamos a necesitar también creo que un poquito de hierro me da a mí la sensación y nos vamos a poner a trabajar para hacer esto vamos a necesitar una serie de objetos básicos para poner, digamos, la base a funcionar pues hay que hay que craftear una serie de de mierdas básicas así que eso vamos a hacer vamos a explicarlo, por supuesto no vamos a hacerlas de arboleo, ¿no? vamos a explicar para que todo el mundo se entere y bueno, no os creáis que yo soy un maquinón en absoluto así que la liada puede ser interesante pero bueno a ver lo primero de todo aquí sí, nos podemos hacer la multiherramienta que esto no esto no lo hemos crafteado y esto creo que es muy importante me lo voy a hacer del tirón lo que pasa es que creo que esto va a pedirnos combustibles de prometío 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 se dice, ¿no? prometío bueno, tenemos seis algo es algo y ahora tendríamos dos opciones creo bueno, esto también es importante, ¿no? la comida podrida se puede chaquear que están ahí ocupando un montón de espacio y no, que yo sepa no tenemos ningún botón para ordenar el inventario de alguna forma estaría bien, ¿no? tener algún botón que haga ¿no? y te haga un short pero bueno de momento nada multiherramienta cojonudo bueno, pues yo creo que podríamos ya usarla ah, pues no esto que coño ¿qué munición usa? ¿qué munición usa esto? multiherramienta munición munición multicarga munición multicarga vamos a ver entonces esto de la multicarga ¿qué coño es? porque yo no lo sé motor biocombustible hombre, si está debería estar aquí, ¿no? igual que está los paquetes de combustible y tal a no ser que esté aquí en armas y objetos vale perdigón de prometío sí, necesitamos prometío esto va a ser una mierda pero por otro lado vamos a darle caña otra cosa importantísima vamos a hacer combustible por... bueno y además bastante combustible ¿sabéis por qué? porque podemos hacer fibra fibra vegetal o bueno, fibra de planta de madera o sea, si nosotros metemos madera aquí nos va a sacar fibra así que le voy a dar directamente a craftear un poquito de biocombustible y luego la cuestión es que hacemos con esto bueno señores atención porque aquí tenemos unas chaquillas que nos van a servir para guardar algunas de las mierdecillas que tenemos y que no vamos a usar al menos inmediatamente respecto a las proteínas vamos a ir crafteando ya lo de así hacemos si vamos a tener para 6 o... 6 o 7 la carne cruda las armaduras que no las vamos a usar ni esta munición ni esto ni esto detector de minerales sigo sin saber esto cómo funciona sinceramente me lo habéis explicado pero yo no me he enterado sigo sin saber cómo va y el survival tool bueno de momento me la voy a llevar por si las moscas que igual nos hace falta para algo ahora mientras nos vayamos a minar y creo que con esto ya ¿no? 4 bidones de biocombustible creo que vamos a ir bien tenemos que ir para el norte para el prometido que tenemos ahí coño ahí está venga nos vamos para el norte y sacamos el prometio voy a intentar dejar de decir de decir prometío prometío no prometío vamos a intentar dejar de decirlo prometío a ver si pillamos ahí suficiente y nos hacemos las cargas de la de la herramienta pues vamos bien sí bueno más o menos bueno ahora también vamos a pillar por el camino como podéis ver hay mucha proteína mucha proteína proteína de planta yo creo que tenemos de sobra que no me voy a parar mucho más pillamos esto que hay aquí porque es que es como muy ¿no? da la tentación ¿no? y hombre todo no lo voy a pillar no nos vamos para adelante y nada en cuanto lleguemos allí a ver que conseguimos señores yo sé que por aquí había radiación pero necesito esta necesito este material o sea que no no tengo opción así que vamos a empezar a minar por aquí ah coño mira se ve que coño pasa aquí hostia madre mía muy bien un montón de arañitas que se están llevando poca por cierto en la recarga coño se ve se ve a través del suelo donde está el prometío perfecto no sé si habrán más arañas pero estas se las han llevado desde luego venga esto viene guay la carne también a ver sí señor tío aparece ahí todo pues solamente tenemos que ir hacia él esto es un lujo y a ver si subimos el nivel lo suficiente joder estoy radiado tío y al final verás a ver si pillamos rápidamente esto y me piro no voy a abusar no voy a pillar un montón ni nada vamos a ir a sobre seguro creo que ya estamos llegando ¿no? vamos aquí está yo la idea es como estoy tantamudeando y todo la idea es hacerlo rápido pero no lo hago rápido o sea pero no por mi culpa sino por la mierda esta que va fatal va fatal palenta y mal mira el rato ahí dando tenemos que hacernos evidentemente el taladro del siguiente tier si queremos avanzar mira si nos estamos saltando hasta trozos que están más por arriba tío vamos puede ser que está aquí mismo ahí está 35 de prometido bueno con esto igual podemos tirar yo creo que me voy a pirar vamos a pillar un poquito no sé lo que esté más cerca es que macho de verdad esto es un coñazo no creáis que no mira tú mira tú mira tú lo que tarda mira tú lo que tarda sientes calor demasiado calor genial no tenemos agua para refrescarnos ni nada pues nos vamos de aquí cagando leches tío que no me gusta nada esto de la niebla radioactiva no sé yo en qué nos afecta aparte del calor que igual es por el bioma no tiene que ser por la por la radiación en sí pero la salud bueno nos ha bajado un poquillo no sé si ha sido a lo mejor así incluso las arañas que nos han atacado que me han pegado una leche no me da ni cuenta pero es posible no sé anyway uy ya no íbamos a quedar ahí pillados vale vamos hacia la base ahora sí vamos a poder hacernos un unas cargas de bueno multicargas para la multihherramienta y con esa herramienta vamos a poder eliminar los bloques y con suerte reparar bueno con suerte no reparar también porque si no estaría para qué la hago y nos podemos poner a trabajar en lo que tenemos ahí está bien porque nos vamos a ahorrar algún material importante y luego aparte de los bloques que destruyamos vamos a recuperar también loot o sea la verdad es que está bastante bien bueno es una mecánica que evidentemente no conozco demasiado bien pero bueno vamos a darle lo primero es lo primero calga no carga aquí multicarga perdigón de prometido vamos por aquí mineral y ya con esto deberíamos poder hacer lo que nos dé la gana esto sigue haciendo esto que esto es un coñazo porque es muy lento además muy lento hacemos esta mierda y ya con con estas cargas digo yo que podremos tirar espero además nos llevamos también el biocombustible venga mete caña ahí ahí estamos perfecto además está anocheciendo ya ¿no? queda queda poco puñetera niebla tío bueno pues dejamos esto por aquí ya de camino voy a comer algo comer no nos cura nada ¿no? o sea para curarnos esta es otra tenemos que empezar a craftear ya cosicas para para curarnos la salud es lo primero bueno ya tenemos unas cuantas cargas de estas vamos a probar nuestro nuevo juguetito lo recargamos y a ver los modos que tenemos de construcción tenemos desarmar devuelve los bloques intactos de tus estructuras puede que devuelva los bloques intactos de estructuras públicas anda desmontar se devuelve los componentes reparador para reparar dispositivos y bloques de construcción actualizar esto me gusta lo de actualizar a ver si podemos usarlo con esto para actualizarlo a ver si yo me entero dispositivos y bloques de construcción los bloques deben tener puntos de golpe para poder ser actualizados puntos de golpe puntos de golpe no hay actualizaciones disponibles bueno parece que en este tipo de bloques no podemos hacer nada aquí si con 5 placas de acero veis lo podríamos actualizar vale reparar esto es reparar en realidad esto no está actualizando una mierda está reparando vale se puede actualizar a reparar bueno esto antes no que yo sepa esto no existía antes lo de reparar las las piezas pero es una pena porque este tipo de bloques es el que más me interesa a ver bueno esto puede estar muy bien vamos a intentar desarmar a ver si nos llevamos todos los tractos y coño si lo hace muy rápido me está devolviendo en realidad o sea los bloques intactos mis huevos con todo con todo respeto me está dando el material no los bloques intactos estoy consiguiendo placas de acero pues señores yo creo que voy a empezar una base de cero vamos a conseguir bastante material con esto de hecho lo voy a a ver si pudiéramos llegar a la parte de arriba porque esto nos va a dar un montón de acero deberíamos tener mucho ojo sobre todo con esto de aquí venga sube estas placas de aquí son las buenas estos tienen mil puntos el bloque de acero endurecido nos da pues nada nos vamos a entretener en hacer esto señores esto nos va a llevar un ratito pero creo que merece la pena lo único que no me gusta es esto de aquí esto lo voy a dejar intacto esto no o sea donde está la taquilla lo vamos a dejar tal cual y adaptaremos pero todo lo demás me lo voy a cargar que con esta herramienta la verdad va muy bien y encima podemos hacer bastante munición de nuestra multi herramienta cojonudo bueno antes de nada antes de hacer el corte mientras vamos mientras vamos rompiendo esto vamos a craftear también una cosa muy importante el el prototipo de base más bien el núcleo es lo que yo haría el núcleo toda estructura requiere una unidad de procesamiento una vez destruida la estructura no es controlable pues yo creo que voy a hacer el núcleo en vez de la plantilla del prototipo de base añade el bloque inicial para tu base añade a la barra de herramientas bueno venga vamos a hacer esto que coño lo hacemos del tirón y ahora si bueno aquí tal vez haya algún que otro bloque que podemos bueno hay de hecho varios bloques que podemos y debemos quitar pero vamos a empezar a trabajar con esto de aquí o me lo cargo todo una de dos ya veremos esto de aquí me importa bastante porque podemos podemos retirar todo lo que hay dentro y con un poco de suerte tu puta madre pues no pensaba que me iba a devolver la taquilla entera pero no me estoy planteando seriamente destruir todo y hacer una base de cero porque total bueno aquí hay muchos materiales importantes pero no sé que cojones esto de devuelve los bloques intactos de tus estructuras puede que devuelva los bloques intactos de estructuras públicas puede ah vale puede puede pero no pero no lo puede o sea puede pero no me ha gustado eso de puede muy bien muy concreto verdad vale pues nada aquí tenemos el bloque de la base el bloque según veo no lo podemos acoplar a una base que ya está puesta o sea que tenemos que colocarlo nosotros en algún lado y claro más motivo todavía para cargarme todo esto o sea no lo vamos a cargar y fuera creo que es lo suyo de hecho no me voy a poner bueno lo malo es esto de aquí el revestimiento que tenemos de metal esto nos está dando placas de acero endurecido y tal yo creo que esto no se debe desperdiciar así que vamos a ir rompiendo todo bueno vaya gozada vaya como se cae la multi herramienta esto es una gozada se ha cargado todo en un momento y además tenemos un montón de material estoy congelado tío vete a la mierda vete a la mierda o sea de verdad es que claro cuando nos congelamos perdemos muchas calorías y no se ahora como evitar esto muchos diréis coño la armadura la armadura supongo que nos factor de nutrición de bla 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 pero si calor también lo que pasa es que no me la puedo equipar necesitas usar el depósito de armadura para cambiar de armadura correcto me parece bien bueno vamos a empezar a trabajar porque esto no así no está bien así no vamos bien vamos a empezar a hacer la base ya para evitar este tipo de mierdas y para ello necesitamos varios varios objetos importantes que debemos aprender según estoy viendo bueno lo primero tanque de fuel importante generador pequeño importante desbloqueado también luz de cultivo porque no la aprendemos también procesador de alimento hombre como no dale caña sin miedo ventilador bloque de panel solar pues no está mal tampoco un panel solar no porque no y luego nos vendría muy bien también algún tipo de almacenamiento caja pequeña de munición bueno espérate y lo de la armadura eso donde coño está el cooler nivel 6 bueno pues esto vamos a tener que darle ¿no? esto es un calefactor portátil dice coño pues no me vendría mal ahora tal como estamos con el frío con su puta nación que por cierto joder nada congelado bueno nada a ver de las cosas que tenemos aquí lo más importante el tanque de fuel lo hacemos generador lo hacemos necesitaríamos también un constructor de los buenos este constructor grande yo creo que tendríamos tendríamos material para todo yo creo que sí más eso espero y luego por supuesto cuando tengamos el constructor grande ahí vamos a poder hacer ya los bloques de carga que eso va a estar muy bien mira tú como me muero me estoy muriendo de hambre porque con la puta congelación nos quedamos sin comida en un segundo tío esto no va a ningún lado solo puedes dormir de noche o sea no podemos hacer nada estamos un poco vendidos ahora aquí y necesitaríamos no sé voy a tener que cancelar aquí ciertas cosas ¿no? y darle prioridad a otras dispositivos dame un la mierda esta que acabo de aprender no se puede hacer no la puedo hacer o sea que vamos a tener que esperar algo estamos haciendo mal ¿no? deberíamos tener algún modo de calentarnos sencillo es que lo único que estamos haciendo es perder las calorías a una velocidad que da miedo da miedo y nos vamos a meter en un follón y no tenemos más material para comer voy a tener que ir a por más coloco un procesador de alimentos para bla 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 no si vamos a por comida tío porque si no me parece a mi que no lo cuento por lo menos hasta que sepamos como lidiar con esta mierda venga vamos ¿cuál está más cerca? vale aquí al norte vamos otra vez a la zona del norte a pillar plantas de proteínas bueno ya hemos pasado de congelado a demasiado frío o sea que parece que la temperatura está subiendo 12 grados celsius 13 si está subiendo la temperatura dentro de poco imagino que pasaremos de esto vamos a tener que hacer evidentemente una calefacción por supuesto la armadura que hemos encontrado ponernosla que estaría muy bien y si aquí tenemos proteínas bastantes de hecho venga pues no me puedo ni mover demasiado frío ya bueno shit happens venga pillamos todo esto y volvemos a la base en cuanto la cosa esté mejor bueno aquí otra vez está bajando la temperatura tío no me van a dar tregua que no me van a dar tregua esto va a estar complicado bueno amiguetes pues ya estamos aquí parece que se nos ha pasado el frío no comprendo muy bien el funcionamiento este tampoco porque estamos a 10 grados o sea estamos pero sigo pero se nos ha quitado el frío no lo entiendo bueno tanque de fuel vamos a poner por aquí por ejemplo aquí habría que meterle el prometio vale perfecto y luego tenemos el generador que esto es muy importante también el generador deberíamos ponerlo yo creo que lo voy a poner así que tengamos acceso desde arriba o sea aquí vamos a poner un suelo alrededor supongo vale para ello pues perfecto ya tenemos el constructor grande vamos a ir haciendo como hemos pillado tantísimos bloques mira coño algún que otro bloque sí que nos ha dado pero poquísimos cinco bloques de estos que vamos a ir poniendo alrededor porque tenemos que proteger esto sobre todo van a venir periódicamente a por nosotros van a venir drones armados a darnos de hostias y claro van a atacar nuestra base van a atacar el núcleo y el depósito de combustible es uno de los puntos débiles de la base por lo tanto deberíamos bloquear bloquearlo no rodearlo todo lo que se pueda y a ver si si lo podemos proteger bueno pues vamos a ir haciendo bloques de estos normales sí de hecho vienen ya drones vienen a atacar mi base me avisan y de hecho me lo marcan en el mapa cuando cuando estén cerca tenemos que estar atentos a eso porque van a venir van a venir por supuesto a ver sí bueno cuando pongamos los bloques esto va ya a su ritmo pero va como decimos vamos rodeando así vale y ya vamos a ir colocando bueno en cuanto tengamos en cuanto tengamos suficiente espacio ponemos el constructor el constructor es muy grande es bastante grande entonces no lo podemos poner así en cualquier lado hay que buscar el huequecillo por ejemplo aquí y deberíamos ir haciendo oye de verdad esto me toca los huevos mucho es como que tenemos en realidad parece que que tenemos una especie de jetpack pero top 8 ¿sabes? es como que cuando nos pegamos nos pegamos a los bloques podemos escalar por eso salimos de la mina porque es como si tuviéramos jetpack pero super pocho o sea podemos escalar o no no sé yo no lo entiendo bien esto pero bueno vale bueno magnífico ¿cuántos bloques ocupa el super constructor? constructor grande bueno es bastante grande pero desde luego lo podemos poner aquí se rota con inicio y fin las teclas inicio y fin es la que vamos a usar para rotar vamos a ir colocando esto aquí y evidentemente necesitamos yo creo que voy a ir pillando todos los materiales y podremos ir usando más vamos a dejar solamente el prometido ¿qué más usa esto? solo prometido vale prometido prometido nos llevamos todo y vamos a dejar haciéndose paquetes de combustible para nuestra base supongo que con esto iremos bien si le damos a la P accedemos al panel de nuestra base le damos a la energía ¿ves? se pone a funcionar el generador y ya podemos usar el constructor vamos a meter todos los materiales que podamos los que vayamos a darle uso evidentemente lingote de hierro por supuesto no tenemos muchos lingotes de hierro que se diga mineral de cobre fibra cristal si, más o menos con esto lo tenemos todo bueno pues deberíamos poder craftear ya a ver bloques de decoración mira, ahí tenemos camita y eso que supongo que podremos usar y por aquí deberíamos tener mira, bloques de caja de carga vamos a hacer un par de estos cámara de clonación tanque de odo pequeño generador de agua procesador de alimento procesador de alimento lo necesitamos también ¿vale? esto que acabamos de hacer son cajas simplemente para almacenar cajas para almacenar que las vamos a poner pues aquí mismo ¿vale? y luego el resto de mierdas vamos a ir haciendo bloques a mansalva primero vamos a hacer los bloques estos de armazón son como en plan chasis y luego vamos a ir poniendo bueno, esto no sé dónde se hacen ni nada pero me encantaría poner los bloques estos que hemos quitado son como como unas como diría yo como unas placas ¿no? son como unas placas para reforzar ponerlas por fuera sería lo suyo que estoy hecho mierda de salud oye esto es otro tenemos que buscar algo para curarnos porque vale me meto un vendaje que está muy bien comemos un poco pero ya veis que esto no o sea no tiramos con esto no se tira y la radiación ahí está sonando en nuestra base creo que la mierda esta de prometido algo se bueno pues nos está jodiendo un poco yo como como podéis ver no nos curamos y ¡eh! la madre que me parió no, 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 no un dron de asedio pegando misilazos a nuestra base estos no vienen de coña y encima son dos la madre que te parió ¿quién sería? coño dale ya y no lo veo tío con la venga el otro ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? ¿solo uno era? coño me he cagado tío vale parece que no ha roto nada joder se me había olvidado tío es que tardan tanto en llegar bueno esto lo puedo desmontar ¿no? desarmar desmontar nada actualizar cambiar rotar reparar no hombre yo quiero llevarme materiales de aquí que estaría guay pues no se puede eso es mucho pedir ya eso ya no te pases tampoco eso de ir al juego no te pases tampoco muchachos bueno a ver procesador de alimentos otro de los tractos que tenemos que poner pero creo que es más interesante ir colocando ya los bloques que por cierto podemos ponerlos así si esto es como como funcionaba antes podemos hacer líneas enteras dejando pulsar el botón para construir es mucho más mucho más cómodo y podemos ir agrandando mucho la base sin demasiado esfuerzo ¿vale? así vamos poniendo ya también el el generador este de comida y tal yo creo que va a estar bien bueno generador no el procesador procesador de alimentos vamos a poner aquí bueno aquí podemos meter la carne o lo que sea y sacar comida lo que pasa es que la carne se pudre se pudre muy rápido deberíamos ir planteándonos seriamente hacer el la nevera que también la tenemos por ahí y bueno ya ir poniendo paredes y tal no es que no tenemos tampoco mucho más que hacer con respecto a la base me refiero ya que no tenemos los bloques tampoco según veo vale no tenemos placas de acero vale ¿qué necesita una placa de acero para craftearse? esa es la cuestión hierro ¿no? o sea es que creo que no tenemos hierro claro lingotes de hierro pues nada lo siguiente que tenemos que hacer es ir a buscar hierro ya ya del tirón de hecho tenemos un depósito de hierro mira bastante cerca aquí hay unas 170 metros tenemos sí tenemos un montón de material y a ver si funciona nuestro detector de minerales ¿no? y así lo vemos ahí claramente oye y lo de la salud que eso también hay que mirarlo es que me voy a la mierda yo lo digo así de broma pero pero al final al final verás tú bueno en principio yo no veo nada aquí estamos a 12 metros se supone ¿qué ha sido eso? ¡ah! joder arañitas bueno espérate esto me lo puedo comer ahora recarga o do what you like joder pues sí me voy a ir a comer del tirón eso recarga sin prisa no hay prisa joder que susto vamos pero saquea coño pero porque no puede joder madre mía venga comer vamos a hacernos un poquito de carne y 170 de vida vamos a echar un vistazo al tema de las curaciones antes de ponernos con con el minado que al final nos vamos a llevar un mal rato y verás tú ahora cuando llegue el frío otra vez que yo sigo sin tener nada oye no he mirado lo del lo del cooler el calefac no no me digas que no puedo subir ahora tenemos que hacer una rampa o escalera o algo ahí menos mal venga pues dejamos aquí la carne y esto pide sí carne cruda no es muy complicado vale vamos haciendo un poquito de carne luego tema de de curación y eso pues aquí ya no lo tengo tan claro aquí tenemos bloques componentes dispositivos y decoración en survival constructor tenemos bálsamo antibiótico algo tiene que haber para curarse sí los vendajes fibra de planta y plant protein fibra de planta y plant protein protein bueno yo creo que esto lo podemos hacer aquí mejor ¿no? que se podrá hacer también supongo los vendajes claro pues mira esto va a ser fácil simplemente vamos a cortar maderita y luego tenemos que ir a por plant protein vamos a hacer unos cuantos unos cuantos vendajes es lo único que podemos hacernos ahora no tenemos más y vamos a por proteínas de planta no me quiero alejar mucho de la base porque si viene un un dron nos va a reventar vale ya estamos pillando mineral de hierro esto está muy bien y ahora no sé a ver si cuando dormimos nos recuperamos un poco la salud que no estaría mal ¿cuánto hierro hemos pillado? 25 bueno con esto supongo que podremos tirar ¿veis como salimos disparados tío? y he visto ahí en el constructor que tenemos una mejora para el jetpack o sea jetpack creo que lo tenemos pero muy muy limitado no como antes que podíamos volar y eso ahora ahora está limitado y supongo que cuando lo mejoremos podremos hacer todo lo que ya lo que queremos hacer evidentemente cualquiera ¿no? un jetpack ¿para qué lo quieres? para volar ¿no? no para estar ahí mirando a ver que estamos irregular venga no me jodas coño que me quiero hacer bueno le doy así y a ver vamos a dejar el hierro dentro y nos vamos a construir ya directamente una rampa de hormigón bueno mira si la podemos hacer de hormigón y así nos ahorramos también material con el tema del hierro eso por un lado por otra parte que necesitamos urgentemente de los dispositivos que tenemos por aquí bueno el cultivo estaría cojonudo el cultivo sería la hostia generador de agua que si procede hostia se me ha olvidado la comida tío esto se habrá puesto hasta malo mira está aquí nos la podemos comer menos mal come what ahí vamos ah mira esto si que cura esto si que cura la carne cura vale pues deberíamos cazar más esto va a estar bien supongo a ver el tanque de fuel combustible vamos a meter aquí un toma buah esto es otra cosa 100% si señor y deberíamos ir haciendo más bloques de construcción o sea no tenemos otra yo creo que esto es lo más inteligente ahora mismo hacer bloques de construcción aquí a mansalva y no se si se nos queda algo importante por craftear o sea seguro que si pero de los dispositivos no bueno los paneles solares no estarían mal esto también es muy interesante yo le voy a dar espérate vamos a cancelar aquí unos cuantos bloques vamos a hacer en la nevera a ver si podemos conservar la comida no se como funciona la nevera no tengo ni idea nunca la he hecho luego las puertas y demás pues sí pues está muy bien pero de momento vamos a dejar haciéndose esta mierda y me voy a echar a dormir de hecho no voy a poner la escalera todavía calor pero bueno este clima está loco calor ahora calor por la noche demasiado calor bueno pues nada ya hemos pasado la noche ahí sobando que está maravilloso y ya tenemos la neverita y hacernos más bloques de estos hasta que gastemos todo el hierro si total que nos salga aquí una buena cantidad no está mal tenemos aquí el procesador de alimentos o sea que me parece que sería un buen sitio poner si es que es una nevera que yo no sé a lo mejor es un bloque bueno vamos a verlo si es un frigorífico normal y corriente donde vamos a meter nuestros alimentos esto es buenísimo esto es un lujo un lujito esto es un lujito bueno señores evidentemente ahora lo que necesitamos es pillar todo lo que podamos de material vamos a poner todo el hierro posible para hacer bloques pero como un loco esto es lo que hay que hacer ahora imagino que de esa manera también iremos subiendo de nivel estamos a nivel 6 de hecho muy bien y con respecto a la base bloque de ascensor torreta sí pero lo que vienen siendo los refuerzos no los veo espérate que vienen que vienen drones bueno el calor me está jodiendo la vida ahora ahora calor o sea que mierda pasa aquí tío de verdad es que esto no lo entiendo no lo entiendo el agua como se hace con una jarra de agua claro sí tiene lógica tendríamos que pillar agua como buena pregunta jarra de agua dice sí bueno jarra de agua y dónde está la jarra aquí debería estar ¿no? en algún lado o como bueno también están los zumos de fruta que nos podríamos hacer solución nutritiva leche la leche de qué coño ah mira curioso salami ya estamos ahí con el con el puto calor tú verás sí pues joder en principio la jarra vacía no la veo aquí ahora no me puedo despichar con los cabrones estos que ya hemos visto como son bueno no lo sé venga vamos a sacar el arma de momento no me lo marca en el mapa pero no podemos dejar que se acerquen demasiado vale ya no tengo calor porque esto es bueno ya hemos gastado otra vez todo el hierro no tengo equipada la escopeta mucho ojo con eso vamos a dejar la luz y vamos a recargar todas nuestras armas ven aquí si eres capaz hombre que te voy a poner yo a ti firme patán que eres un patán venga vamos aprovechando para construir un poquito más me gusta como se adapta al terreno la construcción nos ahorra bastante curro otra vez calor muy bien no sé que mierda está pasando aquí pero pues nada esperamos un poco a que vengan los drones de momento no aparecen en el mapa ni nada allí vienen 400 metros vamos rápidamente son dos bueno ahora ahora vienen dos vamos a usar los árboles para para petarnos además es de asedio drone de asedio estos no son con metralletas estos tienen un lanzacohetes y pueden hacer mucho daño a la base por eso los vamos a que polla como que co que ha pasado la madre que me parió justo cuando vienen los drones tío no sé desde donde me han pegado una leche que me han vaya me han ventilado o sea me han humillado y ahora verás tú porque ahora claro estoy aquí con los gilipollas estos tengo que pillar la mochila rápido me ha tenido que matar ese bicho de ahí o sea que mira tú que maravilla y me vuelve a pegar una otra venga vete a la mierda vete a la mierda bicho de donde ha salido ahora ahora me salen un montón a la vez que vienen los drones un montón de enemigos hostiles y ahora tengo que pillar mis cosas todo rápida me van a destrozar vale me van a destrozar ya está lo tengo que asumir ahora tengo dos mochilas que puta maravilla de verdad ahora cual es cual el bicho lo tengo ahí pegado eh rápido la base me la van a reventar a que coño le están pegando los drones ah mira 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 vale rápido vale muévete mira el hijo de puta vamos vamos revienta cabrón a tomar por culo venga por este rápido rápido y estas mierdas muer cago en tu puta vida o sea se ha cargado al dinosaurio y a mi me cago me van a romper la base me voy a enfadar la radiación no tiene compasión dice ya bueno esas mierdas pasan no al menos ahora donde estoy coño aquí venga la mochila tiene que ser aquella de allí no sé si habrán más criaturas oye 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 madre mía la que me está liando el bicho eh oye tan lejos no estábamos no no poco uy ay que me está disparando a mi bueno mientras me dispara a mi no le da la base pero bueno yo creo que la base ya me la habrá reventado no es coña eh o sea por lo menos las mierdas importantes ala nos ponemos esto y vamos recarga cabronazo ofu mira tú el misilazo que me voy a llevar oh nivel 7 me cago en la puta me han hecho sufrir me río pero no tiene gracia eh bueno ahora podemos pillar carne de ahí vale pues ya está a ver lo que nos han hecho con la base dinosaurio agresivo la madre que parió al dinosaurio no podía haber venido en otro momento y luego hay otro bicho por ahí que me ha que me ha reventado que me ha escupido yo he visto como una bola ahí de darme una hostia venga bueno espérate porque ya que tenemos esto lo voy a usar ehm si inicio y fin venga tanque de fuel el núcleo y el generador está todo eh pues hemos tenido suerte hemos tenido suerte eh está todo está todo bueno a la siguiente para la siguiente visita tenemos que tener esto mucho mejor hecho porque bueno me han roto un almacenamiento creo no habíamos hecho dos no que pasa me había dado la sensación pues nada ehm o sea me habrán roto cosas claro me han roto la el esto de procesador de alimento la nevera lo que han podido bueno amiguetes dejamos el video por aquí que ya está bien ya veis que el juego este no se anda con mierdas y te la puedes liar lo hemos pasado regular pues nada amiguetes que paséis una semana maravillosa espero que hayáis pasado un rato eh agradable y entretenido aquí en mi compañía y poco más como siempre digo sed buenos seguid vivos y nos vemos en este canal como siempre con mucho más contenido venga peñita hasta luego bye chau 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 chau